jugamos contra el eibar y a ver antes de empezar tenemos a david goldar que no lo han pulsado un partido un partido de castigo por roja directa o segunda después por dos amarillas pero bueno ahora no tenemos hoy tenemos a miguel cifuenta que lo vamos a sacar porque a miguel cifuenta tampoco es que sea una maravilla tengo ahí a educan pavadal es mucho mejor por lo visto 190 pues a miguel cifuenta que se recupere lo sacamos de la convocatoria sergio silla te podría ser un buen delantero mario parejo vale alex gil está comprobado que lo hace porque dice eso a ver tenemos alguien más por aquí en que no me ha fijado aparte de si fuente a david goldar vale esperamos que no se nos lesione nadie otra el eibar el eibar ya no nos queda mucha liga donde está el eibar pues el eibar está justo por debajo nuestra arriba el directo este que ganarle hay que pegarle un palizón de lo bueno de lo bueno lo mejor a mí encima vestido como el barzo hay que ir a por ello hay que ir a por ello que ahora que nuestro ebiza está del 20 en la próxima temporada tengo que fichar pues más medio centro y sobre todo un delantero podría intentar vender a los que tengo regular o pero la verdad que prefiero tener fondo de armario adiós o tengo mi portero de un millón de euros estupenda ¡Uy! ¡Me cago lo más! ¡Pumbo contra! ¡Pumbo contra! ¡Vámonos! ¡No! ¡Mujame! ¿Qué te pasa hoy? ¡Ay! ¡Ay! ¡Recupera! ¡Recupera! ¡Ay! ¡Lo ha derribado! ¡Pero el juego continúa! ¡Esta es tuya! ¡No! ¡Se ha ido por encima del larguero! ¿Dónde está el time? ¡Ahí! ¿Dónde está? ¡Eh! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Casi! ¡Casi! O sea, que te la quiten antes de perder de la capacidad de regate que tenga. ¡Oh! ¡Iván Azón! ¡Qué bueno! ¡Qué buen fichaje! ¡Qué buen fichaje! ¡He invertido bien! ¡He invertido bien! ¡Va con el gato este! ¡Me está volviendo loco! ¡Oh! ¡Ay! Justo ahora, ¿eh? Lo he aportado estupendamente, pero es que llega un momento que cuando no hay nadie está en la habitación apagada le van a ganar de encenderle la luz pero que está muy caral ¡Ahí! ¡Mucho grande el portero! ¡Tiro! ¡Gran anticipación! ¡Oh! ¡Con el gato este! ¡Ay! ¡Ay Azón! ¡Ay Azón! ¡Ay Azón! ¡Ay Azón! ¡Uy! ¡Gan más contra! ¡Yo más hable! ¡Gan más! Porque si crees que le estoy contestando Ya me estás diciendo Un gato, un gato, un gato Espérate, espérate Que me da mucha penilla Que me da mucha penilla que se quede llorando Un segundito Porque joder A ver, un segundito Que ahora está mal colocado esto Vale, venga, vamos a ver ¿Dónde disparas ahora? A ver si me voy a meter un gol No, vale Vamos muy bien, otra victoria Encaminada, vamos bien Y además he jugado mil veces mejor que la iba A ver la estadística Por favor, por favor La estadística ya 60% Bueno, usted ha disparado más que yo Pero vamos a disparar Estamos empatados Ha disparado dentro de los traspalos Venga Esto es nuestro Tengo que cuidar a A moja, eh Perdón Porque moja no Creo que no le da descanso En cuanto Meta el segundo Tendrá que sacar Cuatro ¿Para qué le te voy a pasar? Ahí, ahí está Uy ¿Por qué? De una manera u otra Un córner siempre acaba creando peligro Lo difícil es transformarlo Uy A ver, voy a mirar A ver si hay algún lesionado Que no me fie un pelo Que yo me leo a jugar Y luego Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí moja Tú, tú, yo Tú, yo Sí Sí Vamos Vamos Venga, tú Soy Iván Uy Venga En cuanto mete el segundo A mojarle de descanso Venga Buena intervención del portero Buena intervención del portero Buena intervención del portero Si lanzan bien este córner Pueden tener una buena Ya está más de mi Cabrón Ya derribado Tiro libre ¿Por qué? Más de menos se pasa Mierda Ya le acaba de disparar Con el Efecto al otro lado Ahí lo está abordando No Está nuestra Está nuestra Ahí 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 La sacó Con el portero Me la ha sacado Encuentra un compañero Para pasarle la No, no, no Minuto 88 No me voy a jugar yo Mierda Se la ha capado Se la toca Se la toca Bueno, bueno Qué buena inversión Moja Ha sido una gran inversión Vaya 300.000 No es mucho más caro Que Castel Y Alegría Alegría Ahí estamos 41 puntazos Estamos A tiro de piedra De De llegar A arriba A la zona De cabeza A ver ¿Quién quiere Darme trabajo? El cartageno El canal cartagena El cartagena Va sexto Ya me están ofreciendo Equipo en condiciones Lo voy a rechazar Todos Porque yo voy con El Ibiza Muerte Eso sí Antes de subir a primera No hay que correr mucho En subir a primera Porque subes a primera Y te meten Unas palizonas Que flipas Hay que reunir Un buen equipo Hay que Tengo el Ibiza Ahí reforzado Pues Una temporada Y quizá otra Para subir con Garantía A primera Estoy hablando ya De subir a primera Estoy yo Muy subido En la barra Después de venir De tres temporadas Horribles Donde me han metido Unas palizas Que flipao Es de la cantera Pase Control Tengo dos delanteros Tengo alegría Vamos a probar A darle descanso A Mohamed Este partidillo Descansito No pasa nada Y si veo Que en la segunda parte Hay problema Porte de Kikong Porte de Kikong Donde está Está ahí Debería de Vale En vez de Sacar de titular A este Vamos a jugar bien Intentamos A curar la victoria En cuanto pueda Le doy descanso Tanto a Mohamed Como a Iván Lo están jugando Todo Le encendió la luz Y ya se ha quedado ahí Y gato Me parece a mí Que le tiene miedo A la oscuridad Tiene terror El nocturno La verdad Que de chiquitillo Cuando dormía Tenía como pesadilla Era Hay algo Que pardón Ha hecho un pardón Mira, mira, mira Mira Que pardón Mierda Buena defensa Es una defensa Estupenda Corre, corre, corre Corre Venga, esto solo Vamos a Vamos a A coger Por lo que sea La podemos Entrar Al postre Alarguero Que diga Alarguero No es posible Pero bueno Que no entra Estoy bien Estoy bien No No dejar En el banquillo Moja Porque Esta gente Me parece a mí Que me da la costa Ganarla Ya moja Que coño Le pase Se le escapa La pelota Corriendo Juega Por abajo Paso La línea Hostia Que no Ha sido Intenta Pasársela Al Mil No Oh Que patada A mi No me ha lesionado Nadie Ahora Estamos Casi En el Final En el Trayecto Final Ya De la Liga No De nuevo Al compañero No Vale Uy Ahí Ahí Vamos De nuevo Al compañero De nuevo Al arquero Joder Macho Arquero Esta es tuya Esta es tuya No No la ha cogido bien Mierda Es como Mil veces Mejor que ellos Pero Yo creo que Como lleguen Una vez Me meto un gol A ver Han disparado No Nada más Que un par De veces No Cuatro veces Dicen Han disparado No ninguna Vamos En teoría Le estoy dando Un veneo Pero No sé Por qué Yo creo Que Como lleguen Una vez Me la van A jugar El esporte Técnico Nada Venga Venga Tú solo No Hombre Más que robar El balón Está complica la cosa Vamos a intentar Sacarla a jugar Que Han marcado Hostia Siguen con el balón controlado Vale Ese balón puede dar resultado Uy Lo he dicho Eh Lo he dicho Ay No solo Hostia Me parece a mí Que está lesionado Se la toca Está tocado En verse a mí Va Me cago Che la más Hostia Pero bueno Uff No Pues no está lesionado Será que su defensa Su defensa Son bastante buenas Qué caro Ay casi Hostia Lo aguantate Así que pita falta Más Vaya tiro Viene a tocar en corto Águelo No, no, no Comenta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa tío? ¿Qué pasa tío? ¿Cómo te va el dominguito? Te ha ido a hacer un domingo agradable Ha sido un domingo familiar agradable Los domingos son para la familia Lo sabía Hostia Digo No han tirado nada Han tirado dos veces En todo partido Yo he tirado mil veces Vale Todavía lo puedo empatar Tengo por lo menos una oportunidad Ha ido bien el dominguito Ha sido un domingo guay Me alegro Me alegro Porque seguro que te ha ido bien Seguro que te ha ido bien Pero puede ser Ha sido injusta Esta derrotación es muy injusta Ha sido muy muy injusta Bueno pero es normal Hay que tener el cuidadito La frustración todavía Tiene que estar ahí Hay que Para eso está El camino amargo Que hemos recorrido Hoy domingo familiar Que estoy viendo el Madrid Contra el Sevilla 1 a 1 Y aquí estoy viendo el Madrid Contra Sevilla Estupendo Estupendo Pues disfruta Pues disfruta Bueno Espero que al final Para atacar así Con melancolía Pero bueno Tú disfruta Yo quiero que tú disfrutes Yo espero que tú también Quieras que yo disfrute Lo que pasa es que en esta ocasión Nuestros intereses Son encontrados Vale Nuestro segundo partido Una victoria Y una derrota No hemos podido dar El salto mortal Hace delante Porque hay que Que no hay que tener Muchas potras Vale Otra oferta de trabajo Son Que somos maravillosos Las palmas Pero las palmas ¿Dónde está? ¿Dónde está las palmas? Las palmas Que están en cabeza ¿No? ¿Dónde está las palmas? Ah Está justo debajo Nosotros Para intentar Desestabilizarnos Anda Ya Vale A ver Tengo algún lesionado No Debería dar descanso A Ivan Azón Sí Pero Es que son 21 golas ¿Eh? O ha pasado algo Creo que han metido Alguien ha metido un gol O ha pasado algo Vale Voy a salir Con el equipo titular Porque necesito una victoria En este tercer Partido Y mirad a mí Que este jugador Va a ser bueno Es una pena Que no tenga sitio Para Vámonos El inicio Contra el Huesca El Huesca Está cuarto ¿Eh? La hemos ganado Bueno La aguantamos Al 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 Que no Se nos estropee De este El equipo titular Vale Vámonos Vamos con el tercer partido A Spani Segunda división Dani Screech Screech Cabras y de Screech Decían que hacía Que hizo película pornográfica Screech Acordáis De salvado En la campana Screech A mí Esa persona No se me da mucha pena Lo ponían Buena jugada De que moja No me gusta Intenta meterlo De falta de vista Complicado Muy complicado No manejo También los tiros Aquí Se puede matar Con el de falta de vista Lo que yo no sé Si eso se puede entrenar Estoy jugando Con el cuarto Estoy batiendo El cobre Que maravilla Movenlo repetido Que bolas Que bolas Porque no ha podido Hacer nada Ante el talento Y la calidad De moja Mi fictaje Estrella Número 2 Tiro libre A nave y lesionado No me lesionáis Por favor A defensa Clava Me queda corto Esta jugada Huele a peligro Que buena Que buena Habéis visto Que un pedazo De jugada Mira, mira Que buena Que buena Ahí se le ha corrido Ahí a moja Y ahí van Y van A una máquina A una máquina Que bueno El portero También es muy bueno A la mente Anta La semana Voy a hacer El recopilatorio De la maja La cola Lo pasaba Y había un parón Ahí El bar La parada El juego Mi portero De un millón De euros Allá abajo Fútbol control Me cago Pero con un trazo El talad De gran calidad Coño Tengo que intentar Sacar la jugada La pelota Que no apuesta La pelota Mía La pelota Mía Pareció Parecía Sería Pareció Pareció Y tú Ahora Profesional Acción No existe Paración No existe Vámonos Muy buena Uy Era más difícil De lo que parecía Qué gran parada Hostia Esta gente Esta gente Son buenas Bueno Yo también soy bueno Vamos Colazo Mira 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 Para El Tiene El Tiene Porque Rebota Que el Portero Y Ahí Estaba Moja Para recoger La Con Antes Estaba Con Al Más Estilo Raúl González No 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 Tengo Lesionado El Nueve Se me Lesionado Me Cago En la Leche La Comoda A ver Quien se Menciona Campa Vagal Bueno Pero Tengo Aquí Tengo A Goldar No Alguno El Rebe Y Tengo A Grima Para Grima Grima Bueno Jugador Número 12 Voy a intentar Gocer Esto Por poco Falta poco No Me he precipitado Está Emocionante Ahí Borja Borja Bueno Borja Ha sido Un fichaje Con capricho Mío Y Barrazón Ha mojado Otra vez 22 Golitos Lleva El Amigo 22 Golitos Lleva Ya Que maravilla Este va Directo Al Pichichi De Segunda Migo Cuanto Queda Me Quanto 69 Voy Trae Uno Pero No Buena No Bueno Lo dicho La gente Esta gente Asusta Coge la leche Se manda Al infinito Ni hay Ni un segundo Ni un segundo En el área Al infinito Al infinito Vale 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 Corre Corre Una más Vale Cuanto quida Me cae Una leche Y no está Visto Tía Américo No se la han dejado Quitar Ay Menos más Que tengo Mi superportero Biónico De la muerte Vale Vamos a mandarlo Alajo Pero 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 Que ha hecho Perdió ese balón Coño de Fandad Macho Que quiera que haga Tiene que seguir presionando Madre mía Cuando está el tercer partido Que no ha soltado Oh Hostia En el último minuto Se me ha lesionado Que es el más caro Creo Se me lesionó Cuatro partidos Al último Que más suerte Contra que se me lesione En el último compás Bueno Vamos a ver en el cuarto Cómo va la cosa Vamos a ganar Vamos a ganar Otra victoria Al cuarto Muy buena Al Huesca Que va cuarto todavía Pero que nosotros La vamos a pillar Ya mismo Estamos en el puesto Número 11 A ver cuántos partidos Más ofertas De trabajo Qué maravilla De la Morevieta Oye Son pasaditos Los de Morevieta No se cansan nunca Los de Morevieta No se cansan Jamás A ver cuántos partidos Ah Menos más Menos más Solamente se ha Se ha lesionado No Qué leche Es que defensa Tengo que fichar Defensa Tengo que fichar Defensa Se me ha lesionado Dos Pero este Lo cambié Vamos a poner Por Grima O sea Grima no vale Mario parejo Que cuando El juego Se pone jugador Mira que está Mi gracia fuente Es verdad Este estaba Ah pues mira Me viene muy bien Aquí A Grima Lo dejamos aquí Tengo alguien más por ahí Cuando el juego Te pone nombres Que te suenan Nombres famosillos O sea que claro Edu Campaval No te va a sonar Lazar Cabrera A mi no me suena Porque el juego Va jubilando Jugadores Y hace mezcla Hace mezcla Ironmia Mítico Sensible Ah Está aquí Ironmia Qué pasa tío Qué pasa tío Estamos jugando La temporada 22-23 De El Ibiza Cuidadito Que El Ibiza Va de cabeza A Primera División Pero vamos a ir Con cuidadito No te había visto Ironmia Ironmia ¿Cómo era? ¿Cómo te llamabas? Hostia ¿Mario? Eras Mario Sí Mario Era Mario Qué pasa Mario ¿Cómo te va la vida? Mario Vale aquí tenemos Un medio centro Hombre Pero si es mi gatita Más bonita del mundo No te vayas No te vayas Como si fuese Un fantástico O sea Yo que quería Un poco de amor Gatuno Una que te vayas Que te vayas por ahí Vale ¿Qué temas tengo por ahí? Tengo a Gonzalo Escobar Lesionado Hay que buscar Me voy a poner Alex Hill Alex Hill dice que rápido Tiene control Y pase No tengo nadie más por ahí En condiciones Este tiene pase Velocidad Y lo de la V Tengo que averiguar Cuando me muera Vale Vale David Carlos Lo que pasa Es que es del filial Y no tiene pinta De que me vaya a aguantar Mucho La ha hecho a capo Pues qué nombres tienen Vale Hay que cambiarla A Gonzalo Escobar No quiero Si hombre Me la pones por un Vamos a cambiar A Gonzalo Escobar A un puesto importante Y no tengo recambio A ver También gotas me puede dar No No me da Pues entonces Por quién Puedo cambiarlo Es que poner ahí A un A un enaco Me la voy a jugar No me voy a poner Enaco Venga Me la voy a jugar No vale No me vale Pues entonces Mira que le pongo A David Goldal Y que le den Te lo hemos que aguantar Con David Goldal Tengo alguien más Por ahí interesante Tengo nadie Fichar no puedo fichar Ahora cómo vamos Con los negocios Cuáles son los gastos Del club En 56 Ahora es que Como estoy ganando Me están dando pasta A ver si aguanto Esta temporada Que me den el total Para poder fichar Mejoro La defensa Medio centro Y lo que Usa un medio centro Un defensa Por ahí Que de calidad Para subir el nivel Y otro delantero Entre 300 y 400 A ver si puede ser Son muchos pedidos Para el Ibiza Pero bueno Tendremos que ganar algo Y pasar hasta La segunda ronda Vale Jugamos contra el Ponfe Ponfe Radina Que está ¿Dónde está? Ponfe de reina Ponfe Radina En el número 17 Pues me cae Va a pasar Trae mal al equipo No quiero tener a Escobar Los que estén medio lesionados Los saco fuera No cuento con nada A ver Los uniformes Vale Se diferencian bastante En el último partido De la jornada Con Ferradina Contra Ibiza Ibiza Le va a pegar Para el Zomiga Con Ferradina No puede ser Un gran rival Me ha costado ganarle El cuarto Pero le he ganado bien Que se nota Cuando Están más Los equipos Más equilibrados Que el mío Que yo tengo La delantera En medio centro La delantera buena La defensa No la tengo Mal del todo Pero hay una Guacaco Ahí 8-9 Madre mía El 9 ¡Oh! No llegó a la pelota Es falta ¡Cortia! ¿Qué le pasa a él? ¿Qué le pasa a él? ¿He empezado a lesionar? ¿O qué? ¿Qué le pasa a él? ¿Qué le pasa a Capel? ¿Qué le pasa a Capel? ¿No puede con su arma? ¿No? Uy Este partido Lo detrás Está raro Tengo el equipo Rarísimo Así que están Como cansados Pero bueno Ya no No ha soltado La pelota No ha soltado La pelotilla ¿Eh? Coge la ¿Ya? Están rarísimos Ahí Para el futuro Mandan al futuro Corre, corre, corre Con ese pase Ahí está Levantate Levantate No lo han lesionado No Todavía tiene la posesión Pero bueno En destructible Se quedó Con el que pega No he sacado cartulina Tiene pinta de que te va a ser un empate Otra es complicado ¿Eh? Bueno Mi portero Está Mi portero Iónico Hostia Vale El vaso de intentar Falta derecha ¡Pare, hombre! Si voy a ser disparado Antes voy a ser ciego Cállalo más A ver si está Acá La conata Me lo van a lesionar Es una pinta Más mala ¡No, no, no, no! El árbitro ¡Qué gran parada! Que no podía hacer nada ¡Eh! ¡Ay! Fuego contra ¡No! ¿Qué pasaba ahí, Iván? ¡Excelente parada! Lo ha hecho muy bien! Bueno Vamos a aguantar el tirón ¿Eh? Hostia Pues Ponce Radina Me está dando Más Más trabajo Que el Huesca Al jugar Bastante mejor Que yo Yo he tenido Más posesión Como al normal Porque soy Por lo más Tenido que De 2 2 2 2 6 Intenta de gol Y yo no he disparado Ni una vez En condiciones Joder Lo tengo complicado ¿Eh? La juega en cortito La leche Tengo una compás Uy Son tarjetas Esos tarjetas Marillos rojas Bueno Si Le he revintado Las piernas Algo habrá hecho Será una mala persona Vamos Para sacar La jugada Ahora sí Hostia ¿Qué pasa? Y sí Que pasa Peligrosamente ¿Qué pasa? Se vamos A una vez De cita Llegó tarde Para más No me han lesionado Me han lesionado No me han lesionado Este balón Puede dar Resulta Venga Son 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 No A ver En combinación Corre 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 Bueno Bueno Para Para La raya Nada Estadística No 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 Tienen una gran ocasión Con este saque de esquina Ahí lo están bordando Mio Coge la mamón El portero la vio venir Ese balón puede dar resultado Corre 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 Según el árbitro le quitó la pelota Azul Esto es tuyo Una mierda Está muy largo De cuando la recibe Está muy largo No sé si es por la disposición del equipo De ellos De como están dispuestos Que No consigo Con esta Bien Con lo adelantaron No 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 quiero estar Abajo Otra vez Me mandará Me quita con todo Este balón puede dar resultado Pues ahí la tenia Ahí mojada tenia Vale Va Estábamos largo He intentado Muy mal Bueno minuto 90 Ya no me quitan el puntillo Vale Parece triste Esto de ir punto por punto Pero Lo que comento Es que es difícil Es que es difícil Por eso Por eso Las primeras dos temporadas Cuando me echaron del Málaga Porque me hicieron El El típico Koeman Típico Koeman El banquillo fue a por mi En plan Fue muy injusto Pero Realmente al final Pues el destino Estoy aquí en el Ibiza Además aguanta bastante bien el tiro A ver si se recupera esa defensa Mira Vamos a Vamos a subir un puesto No No creo Queda mucho equipo Por jugar A ver Como acabamos esta jornada Vamos a acabar el onceavo O el undécimo No Un décimo Un décimo Ya está Acabamos un décimo No está tan mal Después de los palizones Que me han dado Y de la forma Tan espectacular Que me han humillado En las temporadas anteriores Esto es Gloria bendita 45 puntos Estamos a punto de acabar Ya la temporada Creo que La próxima jornada Ya la acabamos En vez de jugar Cuatro partidillos Pues la acabamos al tirón Y ya empezamos La 23 24 En condiciones A ver que A ver si se estiran Un poquito El pressi A ver Quien coño Las palmas Otra vez Son pesados Son pesaditos Una vez Estas me voy a equivocar Y lo voy a aceptar Vale Nos quedan Dos Tres Algo más Y Seis partidos No Y ya está Pues fuera Pues estupendo Ya La próxima La próxima jornada Que será mañana Ya Ya vemos Como acabamos La 22 23 Empezamos La 24 En condiciones Espero que no moleste Venga A ver Estamos Contra El Ibiza Contra las palmas En Que jornada Estamos Estamos Apuntados Acabar Esta Temporada Por favor Por favor Vamos a funcionar ¿No? Como si Creo que nos quedan Seis partidos Lo vamos a acabar Si Venga Vamos a jugar Los 26 Partidos Estamos En la jornada 37 Bueno En el partido 37 Las palmas Contra el Ibiza Las palmas Están al 14 Tendríamos Tendríamos Que ganarles A ver Como tenemos Al equipo Tenemos A Joder Tengo a escobar Ahí Fuera De la convocatoria Estaría lesionado O Sancionado Joder Fuera Alguno más Por ahí Perdido Que maravilla Que maravilla Y al revés Vale Venga Vamos a Ponerlo aquí Aunque esté lesionado Me va a venir Mejor que poner Además Ya me quedan Muy pocos partidos Hay que dar El do de pecho Intentar A ver si nos Clasificamos Para Europa O sea Para UEFA Hombre Aguelo Multimedia Que pasa Tío Que pasa Tío Amstranites E infiltroides Cara muy sonriendo Amstranites E infiltroides Intenta Amstranitoides Pero es muy complicado Que pasa Como te va La semana Como te va Este miércoles Un rico miércoles Es un Miércoles Bonico Del top Has perdido Broly Has perdido Broly Tú juegas Hasta Broly ¿Cómo? Ah vale Está Zong Ivana Zong Y Konate Mi mohamad Konate Mi dupla Mi dupla Yo creí que Yo creí que Iban a La metió Ya Cuanto Va Cuanto Va Yo en Córdoba No He empezado A verlo Un poquito Pero Broly Pero Broly Lo tengo pendiente De mi niñez Broly lo tengo en pendiente Desde mi niñez Bueno Esta semana En el reto Amstranc Pues está Broly Saben lo del truquillo Incluso el que no ha jugado El título Saben lo del truquillo Pero es que Broly Es un juegazo Con mucha personalidad Y da igual Donde la juega Si la juega En Spectrum Estupendo Si la juega En Commodore Aún mejor Siempre Yo Sospecho Que se diseñó Para Commodore Y de Commodore Fue a la dama A las más Plataformas Juegazo Tiene un diseño De nievedad Chulísimo Si, si, si Bueno Hay varios truquillos A ver los truquillos A ver los truquillos Hay varios truquillos Hay uno que ese Otro El de consejo Hostia Empezamos mal Empezamos mal Como me lesionan Venga y venga Son las vas a tener Hostia ¡Levántate! ¡Porja! ¡Porja! Hay otro truquillo Que te he preparado Hasta tener vidas infinitas Hay una pantalla concreta No me acuerdo Que pantalla es Mucha parte Ahí Ya tenía encima Un resfriado La juega en corto Un compañero Venga Este partido Lo vamos a ganar ¡Pues! Contra que no se mete El truquillo Si Era un truquillo Que te podía saltar Parte Tampoco era mucho No Ahora lo vestido Yo pensaba Que llegábamos Al final Pero que va Hay una parte Una pantalla concreta Que sí que llega Al final Pero no me acuerdo Porque yo nunca Nunca me llegué A esa pantalla Comenta Bruce Lee Había una pantalla Que nunca salía Con los años Me enteré Del truco De saltarte Esa pantalla Hay otra Hay que tener Muchos trucos Yo creo Que eran Intenciados Porque era muy raro Que permitiesen eso Yo creo Que era un testeo Rápido Eso está Tantas ¿Qué parábamos He hecho? Vamos Es mi portero De millón de dólares No Necesito Fichar A un Tazaz Delantero Un Tazaz Delantero De garantía Comazón Comazón No A pitar Se hizo grande El portero Un perdón Un perdón Un perdón Para las cosas Para evitarla Está emocionante El partido ¿Eh? Te voy a ganar Te voy a ganar Para intentar Tener opciones Para Europa Digo Para Europa Yo estoy loco Me he dicho De Europa Con Meli Para tener opciones Para que me den Más pasta No es para Europa Para Europa Con el Ibiza Si estoy en segunda Como leche Me voy a clasificar Para Europa Tengo que fichar Tengo que fichar Más La próxima temporada De estabilidad Esta ha sido Esta temporada Ha sido Afianzamiento En el equipo Y en la próxima Ya tenemos que Empezar a dar El saltito De calidad No estoy jugando Muy bien Hola Hola No Esto te es un chico Presionado De fecha No puede asombrarlo Todavía me voy a hacer El bandido Bueno Todo ¿Qué pasa? ¿El banquillo? ¿El banquillo ¿Qué le pasa? ¿No sale? Bueno ¿No sale? No ¿Por qué no me sale el banquillo? ¿No puedo cambiar A mi jugador Reventado ¿O cómo es esto? ¿Qué ha pasado? Espérate A ver Ahora ¿Qué le pasa? ¿El banquillo? Me lo Me lo ha quitado ¿Qué? Espérate No me sale el banquillo Pero ¿Qué desgracia ¿Qué desgracia esta? Técnico Quiere mover algunas piezas En este momento del partido Sí, pero no me sale El puñito del banquillo ¿O...? Más flexibilidad Veremos Me cache la mamá Pero si no No me sale el banquillo Solo un gol Y en la prórroga Seville gana Por solo un gol Y en la prórroga Oh Han dado un minuto De alargue En fin Bueno Uy Hombre Yo el Córdoba ¿Qué pasa? No pasa Yo sé que lo van Lo van a eliminar Juega bien El Córdoba no juega bien Lo que pasa es que A un Córdoba Un equipo falso A un equipo Lava dinero negro Y nunca va a funcionar Nunca va a funcionar Y además que depende Del ayuntamiento De dinero público Es que un equipo No puede depender De dinero público Tiene que ser Pues una empresa Individual Particular Tiene que ser Dependiendo De decir El ayuntamiento Tendría que ser Como era antes Un club De la gente O sea Quiero decir De la gente Que le gusta el fútbol Y quiere triunfar No Otro No hay interés Es que no puedo ver A mí Lo voy a reiniciar Ahora Voy a reiniciar El pego Porque Grabo este partido De cada empate Por lo que veo Pero es que tengo Gente lesionada No puedo cambiar Que buena Es que no sale Mi banquillo Acabo de actualizar El El launcher Pero el juego Que yo sepa No Lo grabo este partido A un empate Punto Eso es lo que hay Pero es que no me sale El banquillo Pues nos conformamos Con lo que hemos visto Que no es poco Que ruido Vale Estamos Y los décimos Qué lástima De dos puntitos más O cerquita De entrar En esa zona Segura De los diez primeros Que tenemos De quedar Cuarto No tiran las Con lo que pasa Que he empezado A ganar muy tarde Por falta de trabajo Otra vez El Málaga En Málaga Mi antiguo equipo Quiere volver a ficharme Esto es tan loco A la 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 Putia Un millón Nosotros hemos recogido Fondo La región Un millón Seis Un millón Ciento sesenta y cinco Comí Bueno A tomar por culo Pues la verdad Estos me quieren mucho Lo de fue la verdad Vale Si ganamos No Estamos muy lejos Del lo menos Lo tenemos complicado Tenemos algún partido Podemos haber mirado Madre mía Borja Garces ¿Quién es? Per niño Bueno Hay que echar un vistazo A esta gente Es una pena Que no Podrían haber puesto Que Shinji Okazaki Joder José Luz A ver A ver Donde están los míos Iván Azón Está el quinto No va a conseguir Pichichi Segundo Pero se acerca Solamente tengo Iván Azón Y el 24 goles Guillermo Fernández Oye Vamos a mirar un momento A Borja Garces Cuanto vale Aunque este va a salir Este seguramente A ver Vamos a mirar No puedo verlo Bueno Luego lo miramos ¡Ey! Mirámelas tú Claro Me voy a poner Igual de calle Ibiza No fue en la brada Venga Vamos a jugar Vamos a comprar Los uniformes Ahí está Vamos allá Sí RANDOM A esto tenemos que intentar ganarle Escoge la portita Quiero comprobar si sale Pero que no me sale el banquillo Y como le eche Ago cambios Esta gente es tonta Con los cambios Ahí lo estamos dando Bueno además Como se me lesione No sé Como le eche Voy a cambiarlo Lo que pasa Que Buah Le eche Que puede ser Ese ha sido El lancha Nuevo Me cago Este nada más Ahí 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 Creo que está lesionado Y no tengo forma Pero es que Ha desaparecido Y no se ven Ni los menú Ni nada A ver si Acá no le va a río Por abajo Dándole A ver si Que no ha pasado A ver si es Dándole al espacio O algo Pero ¿Es jugar partido? No 05 05 A ver si Que ha sido Eso No lo he visto No lo he visto No lo he visto Vamos a cargar Este partido Otra vez Pero es que No me salen Los banquillos Entonces Como le he hecho Voy a cambiar Yo Vamos a cargar Vamos a cargar El partido Este Que me salió Pero Es que No me salen No me salen Que ha sido Una raid Ha sido Algo No sé Lo que ha sido Cuidado Que engancha Dice Ah Abuelo Multimedia Se ha suscrito Tras más allá Ah Pues muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Abuelo Multimedia Muchas gracias Vale Pues Venga Vamos a intentarlo Que si Los banquillos Como no Pues yo Ah Voy a cambiar A guardar Por Campaval Campavadao Aguelo Multimedia Muchas gracias Muchas gracias Aguelo Multimedia Después le regalo Una a Cromwell Supongo yo Porque Cromwell Yo creo que a veces Pone el canal Y está esperando A que ponga Los juegos Que le mola A él Hostia He encontrado Uno de Playstation Guapísimo Bueno guapísimo Yo En su época Me sonó Lo leí En alguna revista Que era el Mizumna Mizuma Fall O algo parecido Que era como De terror Pero que no salió De allí Y resulta Que está Traducido Pues así Molaría Me cago No podía Jugarlo Pasa que como Tengo tantas Cosillas abiertas De terror Tampoco quiero yo Abrir Hacer lo que puedo ¿Juegan bien ahora o qué? No fue en la verdad Esto no hace nada más Que pedirme Juega por abajo A ver Ahí Me cago en la va A ver si llega Vamos a Corre 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 Oye Pues la verdad Estás conmigo No No A ver Aparece Es que no Es que las banquillas No me aparecen A ver Voy a esperar Un segundillo No, no Me aparecen Nada Que me he quedado Sin banquillo Aguelo multimedia Ahí no hay falta Dicho Comenta Uy Corre 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 Vale, vale Venga Tú y yo solo Tú y yo solo No Juegan bien Estás juegan bien Uy Y no Que ahora va a llevar A ser penalti Según me son penaltis Pero si yo creo que lo está Fuera del campo A que va a ser mi derrota Desde hace ya Cinco jornadas Pero va Empatando Ganando Me cago la mano Yo no sé Que han tocado Han tocado El juego Han tocado Lo que sea Del juego Y parte de que ya Tú solo Tú solo Oh Que bonito El clásico gol Por la escuadra De Iván Azón No hace falta Ni que lo repitan El clásico No a coger No a coger Eso eso Pero que tengo Lesionado Y no lo veo Ha desaparecido No sé Qué mierda Han hecho De verdad Tan sensible Hay que tener Cuidado Actualizando No se puede Actualizar Nada Hoy en día Me dajo Un poquito Vamos a toque Hostia Es esta lesionado Seguro Va demasiado Lento Oye Que pena Casi se ha devuelven Necesito Un delantero Que vaya Por la derecha Para recambio Para cambiar A moja Al que ha huido Moja Oye que muchas gracias Por Por el apoyo El opcional Y sobre todo Pues bueno Que hasta ahí De vez en cuando De que no pase Como un capullo Que decía Que yo obligaba A la gente Parece que no le cuesta Mucho seguir adelante Seguramente Hasta aquí Hostia A ver No puedo cambiarle Ahora que coño hago A ver Voy a Voy a Mentalmente Creo que tenía Bajo castel A ver Uno Dos Tres Pero si es que Es que es una tontería Yo sé que está el menú Ahí Pero O sea Que no sé Que me voy a cambiar Si es que No se ve Y encima Un curso lesionado Un curso lesionado Un curso lesionado No No Si Corre 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 No 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 Uy Que buena No Por nada Hay que jugar aquí Con el equipo Que Con el equipo Que haya Con eso Tengo que Que lidiar Y ahora Se me lesiona A ZOM Al final de temporada Que cuando más necesito Buena Pelota robada Uy Que buena Eh Joder Pero Como juega Estaba pensando Y si Ficho Traba Con el Málaga Lo que pasa Que tendría Que armar Otro equipo Y yo no sé Que es lo que Hay ahora Pero Y si Ficho Con el Málaga Y me Reivindico Que me echaron Malamente O sea Málaga Me está Y ahora Coge Y me vuelve Tú solo Tú solo Venga Que hay que Poner La victoria Vamos Por la victoria Rápido Mierda Todavía se puede Todavía se puede Un Diez Padrado Sí No Mardini Era un Mierda Mardini El tío Asqueroso Siempre Siempre Va En contra Mía Porque Va Siempre En contra Mía El Culeta Asqueroso Mardini Es el Al Comentarista Que Viste Venida Cada Vez Que Habla Sube El Pan Se Lesiona A Gente Y Gana El Barça Vale Pues Aún Estamos Décimos Pero Creo Que Iba Gazón Otra En Málaga ¿No? Soy unos payasos Venga ¿Qué hago? Oye Ahora menos Antes era 1160 Y ahora 1060 Un millón Un millón Un millón 60 60 mil Vale Venga Vamos Iván Azón Se me ha jodido Pero tengo Que jugar con él Hasta que se Parta Me da igual Pero es que no puedo cambiar La mitad del partido Tengo A Edu Campaval También se ha lesionado Bueno Tengo Frank Grimmel Que Me pone Que no Que es malísimo Necesito Reforzar La defensa En medio Centro La verdad Que En medio Centro El centro El campo Que diga Lo tengo Bastante Bien Lo que pasa Es que Tengo Lesionado Aquí Tengo Francisco Escobar Que hace Aquí Francisco Escobar Espérate Bueno Tengo ahí Francisco Escobar Derecha Izquierda Juan Iviz Y Miguel Cifuante Reverb Vale Venga Vamos Vamos Con lo que Tenemos Pero que Es muy Injusto Lo del Banquillo Que nos Salga Me dan Ganas De emularlo A la ganas Al tercero Vamos A jugar Este partido Que es Importante Eso Eso Es que No había Mirado El uniforme El che Que es Que es Blanco Yo Esto No lo veo ¿Han creído Que soy? ¿Este Hasta No puedo Cambiarla? Si Ya puedo Cambiar Ahora Si Vamos Por A Yo Tengo Por Ahí De Toda Una Versión Antigua Si Yo Desinstalo Esta Instalo Pasa Que A lo Pasa Que Pierdo Las Partidas Mira Con La Más Fentuza Se Ha Limpiamente Con El Se Está Muerto El Nueve Está Mal Pero Mal Mal Ahora Que Que Ahora Que Buena Que Buena Combinación Se Ha Hecho El Portero Que Maravilla Pero Bueno Que Porterazo Tienen El Zaragoza Tiene Un Buen Portero Zaragoza Vámona Uy Vanazón Esta Esta Pata Chula Eh No Se La No No Iban No 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 Va Bueno Todavía Tienen La Posesión Coño Pasa Aquí Ahí 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 Mierda No 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 Vale Venga Aguanta un poquito Aguanta un poquito Coño Aguanta la mierda Eh Eh Ahí Tú solo Tú solo Moja 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 le cuesta Eh Esta jugada Huele a pelota Si La 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 he salvado En El No 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 Uff A ver si Puedo llegar a Meter Un Un Golillo Madre Mía Qué mal Partido Estoy Haciendo Que no es culpa Mía Es culpa Del juego Porque Está Claro Que han Tocado Algo Y A mí Me Están Jodiendo La Vida No Puedo Cambiar A nadie No Se Ven Los Banquillos Fantasma No Una Vergüenza Está El Villarato No Sueltala Hostia No Está Corre Moja Uy Será Saque De Banda No 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 Hostia Iván Está Muerto Iván Está Muerto Iván Está Patas Chula A ver Si puedo Aguantar Un Poco Ah Hermoja No No Tiene Una Buena Conducción De Balón Corre 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 Ahí 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 Están Tiesísimos Mis jugadores Están Tiesísimos Todavía Tienen Disparazón Agua Casi 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 Hombre La Coge Vamos A gastar Nuestras No Y Es que Está Muy Atrás Eh Para Que Más Metía Lo Es De Su Casa Y Joder Y Bueno Minuto 81 Todavía Para Un Patas No Coge Lo Coge Para Afuera Le he dado Orden De Contradictoria Coge Coge El Fuero Ahí Aguanto Ahí 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 Tenía Empate Pero Iván Iván No Está Hoy Está Católico Para Perder Partido Va Empate Y Una Derrata Justa O Injusta Porque Esto De Que No Pueda Cambiar Los Jugadores Está Muy Mal Eh Bueno Estamos Ahí Con 50 Puntos Me Pueden Pillar El Eibar Y El Oviedo El Próximo Partido Debería Ganar Los Ma Oza Pero 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 Bueno El Zaragoza No Quería 955.000 Euros 955.000 Pasada Quiero Seguir En El Evita Comenta Comenta Intento Enviarte Una Propina Que Solo Busco Que Te Tomes Un Wiscuaso A Tu Salude Ah Bueno Muchas Gracias Bueno Ya No Pasa Mal No Te Preocupes No Te Preocupes Vamos A Juan Juan Tomas Tú A Mi Salud Te A Leviza A Ver Está Muerto Yo Creo Que Iván Está Muerto No Pues Tienen Que Aguantar Me Da Igual Tienen Que Aguantar Próximo Partido Es Contra El Oviedo El Oviedo Pues Muchas Gracias A Tomar Por La Intención Que Twitch Es Muy Puñetero A veces 40 Nos Quedan Dos Partidos Son 6 Puntos Podría Quedar Entre Los Diez Primero Vamos A Gracias Aguelo Multimedia Vamos Para Oye Un Momento Momento El Revés El Campaval Está Bien Aguelo Multimedia Comenta Si Pague A Cromwell La Suscripción Porque Ahora Me Pide Los Datos No Entiendo No No Entiendo No No Entiendo No Entiendo Sega Hace Lo Que No Entiendo No Hace Venga Vamos No Se No Se Twitch El Lunes Yo No No Emiti Porque Twitch Estaba Asqueroso Hice Un Par De Probas De Servidores Lo Hice A Las Seis Y Media Por Ahí Y Twitch Estaba Imposible O Sea En Una Me Daba Buena Conexión Digo Voy Hacer Otra Por Sea Mosca Que Siempre Hacer Dos Dos Pruebas De Servidores Y Y Me dio Nula O sea Fue Una Cosa Rara Se Cortó Dos Veces En La Prueba Y Está Muy Raro Twitch Está Muy Raro Yo Creo Que El Lunes Le Emitieron Mano Solo Primero Yo Creo Que Twitch Le Emitieron Mano Como El Lanzador De Sensil Multimedia Comenta Nintendon Jajaja Nintendo No Hace Si Hace La Policieta Guay Aquí No Llegó Todo Eso Yo De Estás A Casas Yo Me Enterado Ahora No 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 Lesionas Estamos Con Los Gustos La Verdad Que Tení Mucha Suerte En Esta Temporada He Fichado A Mitad De Temporada Mi Equipo Titular Ha Funcionado Así Si Toda La Temporada Casi Todo El Rato Nos Han Lesionado Iván Azón No Nos Han Lesionado Más Allá De Un Partido Y Mohan No Se Lesionado Venga Que Este Partido Lo Vamos A Ganar Como Decíamos El Colegio Este Partido Lo Vamos Hoy Lo 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 Comenta De nuevo Marcho A cenar Nos Vemos En Breve Vale 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 Que te aproveche Podrías decirme que comes Y así Yo cojo ideas Para Para hacer comidas Guays Bueno El otro Deje Tampoco Arana Con El otro Tampoco De ti A por Sin Esa Poca Arana Los Huecos Oh Que maravilla Te vas a perder Todo Bueno Tortilla De papas Tortilla De papas Hoy Simple De simple Jajaja Tortilla Patata Tiene su arte Y Taka 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 De Bueno Como El Salmorejo Y Son Comidas Recurrentes De Todo No Como Salmorejo Todo Año Y Aquí Para Un Y Para Un Ha He 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 Posición Oh Que bueno Es mi Portero Estoy muy contento De haber citar Mi Portero No Se la han Dejado Quita Esta Gente Me ha Pagado A Hasta El Último Segundo De Victoria Juega Por Abajo No Bien 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 Minuto Juega Es que Esto De no Poder Cambiar Jugadoras Estoy Estoy Asustadísimo Minuto 45 Madre Mía Que dolor Que dolor De verdad No me salen Los banquillos Porque no salen Los banquillos Que 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 Es lo Que He 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 La De Más O sea No tengo derecho Cambiar A Jugadoras A Un Llamar Cite Cato Es Sensible No 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 Coge Ahí Que Tonto Su Mi Defensa Abaza No Tienen Dos De Frente De Corre, corre, corre Venga, tú solo Ahí Venga, hay bagazón Ahí Uy, casi, casi La había cogido, eh ¿De quién es ese que corre tantísimo? Tía, esto tiene un delantero muy guay ¿Qué te pasa, para mojar? ¿Qué te pasa, tontito? ¡No! ¡No! Si os fallo, eh Pero hay uno que corre un montonazo Bastón Es que no sé si es ese negro No, no es negro No, no, no Hay uno que es muy bueno, eh Ese es interesante de ficharlo Con el enojo ¡Oh! ¡Oh, azón! ¡Qué bueno, eh! ¡Salvador! ¡Zonga! ¡Mis salvador, eh! ¡Qué buen fichar he hecho! Me costó Me costó bastante Me costó un millón trescientos Cuesta seiscientos Ahí lo ponen de valor Le dan Le dan seiscientos Pero me costó un millón Ahí ¡Uy! Uy, uy, uy Especialista interpreta el pase ¡Sí, Thor! ¡Oh, vagy! ¡He no! No sé quién EZ jaja EZ Que corre tanto ¡Eh! ¡Uy! ¿Quién será? ¿Quién será? Si me puedo fijar Ha acabado el partido Pero no sé Quien es el tío ese que corría Tanto porque el que ha metido algo a lo mismo No es Voy a echar un vistazo al bastón Bastón y al Borja Estamos en los décimos Falta un partido, un partido más Y se acabó esta temporada A ver, quien quiere, quien quiere que lo rechacen Las palmas por rechazado ¿Cuánto me dan? 615.000 Es muy poco para mí, hombre Necesito más lujo Vale, vamos a echar un vistazo Alimento Último partido, competiciones Papuco al scorer A ver, está el Borja Garza Está de ganas de ganas Ese me mola Ahora lo vamos a mirar No creo yo que sea muy caro Y el otro No existe Este que hemos visto aquí No está No está Dani Modauda O sea, de Málaga Mi ficha Es mi ficha de estrella Adolf Gaiach Sin humor No está Ah, no Bueno, vamos a mirar el Borja A ver cuánto vale A ver si en la próxima temporada Puedo hacer algo Le doy al castelo O a alguno de estos Que no me gusta El de ganas Eh, perdona vos Pero el club No puede Pero bueno, no puedo mirar Cuánto valen los jugadores Vale, pues no podemos mirarnos Venga, a la vez Tengo el equipo que he puesto Vale, pues venga Jugamos Playmatch Estás seguro Pero si yo no voy a jugar el partido Espérate El resultado Ahora, ahora, ahora Como he quedado Como le he chequeado Espérate Ya he jugado los partidos Me he quedado con 53 Creo que he ganado No, no ha aparecido mi partido Una puñita locura No he partido Que no, que no he partido Que no me ha resultado Venga, pues ya está Vamos a acabar la liga así Manualmente Está fatal, eh El lanzado Pero no hemos quedado el número 11 A ver que pasta nos da Pues tú, que ruido Divinza Vamos a terminar la sesión Espero, espero Continuar, continuar Una buena sesión Estamos muy Muy contentos No, sería muy Muy Más que contentos Sería muy Que están bien conmigo Bien O sea, no Ni muy bien Ni muy mal Y que he hecho un buen trabajo Pero que tampoco Están entusiasmados En el que emule Las ligas Muy bien Vale Y cuánto me han dado No me han dado pasta No me han dicho cuánto me han dado 731 milita Para fichar Bueno Con eso Podemos hacer cositas Vamos a buscar cuánto vale el Borja Estamos ya en las 23-24 Controler A ver cuánto vale el Borja Vamos a buscar Lista Lo mismo está aquí el Borja El Borja El Borja Confianza con Borja Iván Salvador Vale No, 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 no Vamos a buscar Al Borja A ver cuánto vale el Leganés Leganés no habrá subido ¿No? La primera A ver el Leganés Por aquí ¿No? Miranda Ha subido el Leganés Esta es una de las cosas Que al emular Te han rápido Todas las ligas No te enteras Quien sube Quien baja El Leganés Aquí está el Leganés Y lo subió Vale ¿Cuánto vale el Borja? 700.000 Sería interesante Pero no me gustan Sus características No, no me gusta Pero Borja este Desechado No me mola No me mola Borja este A ver Claro No podemos fichar Del Zaragoza Había uno que jugaba Muy bien Si no El Radamel Jiménez Pues este mola ¿No? Un delantero en sí Yo creo que Tiene que ser este Que corría un montón Vale Vamos a intentar Ficharlo Pero Me va a quedar Poco luego Para Vamos a intentar Por 600.000 Más Alegría Y así Hacemos A ver Este jugador No está A la bien Espérate Vamos a subir Un poquito Vamos a subir Un poquito No, coño Vamos a subir Un poquito No puedo subir Más Alegría No, mejor a Castel Castel Prefiero Vender Nos quedamos cortos Nos quedamos cortos Pues bueno Vamos a aguantar Vamos a aguantar un poquillo A ver los medios centros Que hay De todas maneras A ver que hay De medios centros Que la verdad Que este atacante Que sale aquí Tiene buena pinta El Oscar El Oscar plano Te podría ficharlo Pero Me parece caro Me parece caro A ver de medios centros Que es lo que hay Medios centro Cortes Rodri Rodri Ya sea bueno 650 Debe ser caro Aunque son las características Las características Que me gustan Tengo a Borja Además lo podría poner Por la derecha Bueno Espérate A ver Y de defensas Que es lo que tienen Que es lo que hay En el mercado Nacional Tío Andoni Gorosabel Carete Aitor Arrogi Arregui Enzo Rocco Es que podría vender A Ibiza Y sustituir a Ibiza Por este Es verdad Si yo ficho A este Vale Yo creo que Estará a la venta Vamos a poner A Ibiza Ibiza ¿Cuánto vale? 250 Vale Sustituimos A Ibiza Por este Ponemos Este a la venta Y A Sergio Y a Sergio Castel Lo vamos a mandar ¿Quién más? Hay por aquí Que podría yo Vale A ver si Alguien Me compra A Juan Ibiza Y ficho Y ficho Al amigo Este Enzo Rocco Enzo Rocco Podemos fichar A ver Vamos también A mirar En los extranjeros A ver Que es lo que hay Tengo un defensa Por un millón Joder Un millón 300 Del Renz Y Y Y ya más adelante A ver si podemos Un poquito más No de leche Si 400.000 está a la venta Pero vamos a fichar A este ¿Cómo? ¿Qué ponía? Hacer Por 50.000 Bueno, mira Vale Y De nuevo Fichaje Es que la defensa La tengo muy mal Tengo ahí Un defensa Vamos a ponerlo Por Rubén Este Lo dejamos aquí Fuera de la convocatoria Creo que Nos queda poco Ah, ya Es verdad Terminamos ya En la temporada Que me han dado Me han dado Dinero No han dado nada Tenemos 381.000 Para fichar No acabamos mal Lo que pasa Es que empezamos A ganar Prácticamente Al final De Entre Entre la mitad De temporada Por ahí Más o menos Más o menos Ya, pues Un segundo Vamos a ver El equipo Como tenemos A ver Si tenemos Que fichar Cositas Tenemos que fichar Algo A ver Tenemos Nuestra pareja Goleadora Que funciona Bastante bien Luego Tenemos a Borja Sain Que está muy bien Ahí en En el medio centro A Dabo Por la izquierda A Leandro Capel La banda derecha Podríamos reforzarlo Un poco Leandro Capel Necesita Necesita Un refuerzo Ahí Prangrima Vale Por la derecha También Tendríamos que intentar Reforzar La banda derecha Y un defensa Vale Yo creo que lo principal Es buscar un recambio Para La delantera Vamos a ver Lo que hay Por aquí A ver En esta temporada 23-24 Hay que recordar Que el World of Soccer Lo que pasa Con todos los jugadores Que van evolucionando Entonces las referencias Que tenés al principio Del mundo real De 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 las ligas Y tal Poco a poco Se va Se va diluyendo Porque Se van retirando Jugadores Que conoces Entonces no te puedes guiar Siempre por Las referencias actuales Cuando llegamos A los 2030 Veremos a ver Que clase de jugadores Hay Y Realmente Quien está Rompiendo la pana Bien Como nuestro equipo No es muy potente Tenemos que conformarnos Con la gente Que está Para poder comprar Que sea económico Que están A la venta No podemos ir a fichar Lo que queramos Aunque Espérate un segundito Leganet Aquí Aspa Aspa De que equipo Mira De pie real Está en segundo O en primera El segundo O en primera Villarreal No está No ha bajado No ha bajado Veo lo mismo Cuánto vale Vale Que no está aquí ¿Dónde está el aspa? Equipo estaba El aspa No sé ¿Tiene el aspa? ¿Vigo? ¿Tiene el aspa? Ahí está 3 millones y medio Bueno Pero está acá No No es económico Precisamente A ver Que por aquí De adelantar Tenemos a Rodrigo Ramallo 160 La caca Y Nada Nada Y Estranjero Para fichar En nuestra liga No Mucha gente Bueno No Se supone que A nivel europeo Y Iván Salvador Nada No me interesa Y Oscar Plano Valladolid 700 Tenemos una pinta Para acompañar A Iván Pero Podríamos buscar otro ¿No? No he apuntado Más jugadores No me acuerdo De más jugadores A ver lo que hay por aquí No, coño De primero Puedo comprarme El Zaragoza El Zaragoza tenía gente interesante Ronald Fernández 850 Pero es lento No 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 me gusta Radamel Jiménez Ese tiene una pinta Y además lo podría utilizar Para de diferentes zonas Miguel Ángel Guerrero Pero si ese es mi Ex jugador Ese Se lo vendía El Zaragoza 350 Es obvio de precio Este Ronald Fernández No tiene mala pinta Pero Creo que Radamel Jiménez Tiene mejor pinta Vale Vamos a fichar Este tío Aunque ya tengo Aunque ya tengo A A A A A A A la banda Izquierda La verdad que son Todas zurdas Ya te vamos a buscar Por ella A ver si hay alguno Que me suena A ver A ver A ver Mmm El Zaragoza Es Tiene José Luché José Un millón Un millón Trecientos mil Mamau Silla Seiscientos mil Vamos a intentar A ver si podemos Fichar Este tío Le metemos A Tiene que meter Un juego De gente No puedo fichar Para que Me vayan Entienden Busquemos Busquemos A ver Que es lo que hay Quiere que tenemos Iván Salvador La verdad que tengo Muy poco Vale pues vamos a poner A la venta Vamos a poner A la venta A nuestros Delanteros Reserva Al Sergio Y a Alex Alegría Vamos a ver Que la verdad que quizá Tenga que aguantar Con este equipo Pero bueno Si vendo uno de estos Me puedo Puedo comprar Un jugador Delantero De más de 300 Y así subo El nivel Bueno venga Vámonos Al primer partido A ver Estaba Lesionado 75 Un defensa Tengo un medio He contratado Un medio Tanto Juegos Vale Bueno pues ahora mismo Tenemos al equipo Titular Venga Vamos a entrenarnos Con el Burgo Y le vamos a dar Un palizón Al Burgo O me lo meterán Allá a mí La verdad es que Al cambiar Joder menos más Que he quedado Al cambiar La resolución La cosa El juego cambia un poquito Fijaos como Se vengan a los campos Pero más Es que en los campos Se ve el campo Este no se veía Está claro que han tocado algo Y han metido las patas Se oye la música de fondo La gente gritando A Maldini Ni dándome por culo O para Ahí Ahí No Empezamos Un poco más Hombre La verdad Es que ahora Estoy mucho más contento Que se ante Un sufrimiento O Tierra Empezamos Bien Esta es una falta clara Empezamos bien Y yo creo que hay tarjeta No 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 se puede escapar El sangre Y van a hacer No es malo Pero si le escapan Los balones Que da gusto Bueno lo mejor Que hice La temporada Pasada Fue Vender Al defensa De dos millones y medio Con eso me pude reforzar Pero de gorda Con Moja y con Iván Intentar Esta tiene que ser La temporada Ahí Donde tengo que afianzar O sea Como Un equipo Que ya Está siempre En la cabeza Y la siguiente Claro Hay que recuperar Poco La cuestión Ahora si se ve La banquilla Así se ve Vaya que ese trocito No se veía Y es por culpa De Coño Por culpa De la solución Venga Sube para arriba No No Ahí Ahí Digo Deinar Venga Hasta tu Vamos Pero Disparar No quería Disparar Era el amigo De los niños Vamos a sacar La jugada Nosotros Somos un equipo Medio serio Quase serio Mierda Que le pasa Mi adelantado No pillan No pillan Ni Ni en broma Por ahora Han jugado A ellos Mejor Que yo Este equipo A el burgo A el burgo El burgo Me gustan Tus quesos Me gustan Tus quesitos Con más buenos Más ricos Porque la coja De nuevo De nuevo El compañero Ahí Ahí Mi cachela Más Se ha movido El moja Conate Conate Se llama Moja Conate No Ganana No 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 Lo paso Me plana Hasta navidad Vaya Viajar Tener Planteado Planteado Mover Del sitio Madre mía Hoy planeamos Algo guay Algo Molón Me inter Dan mi idea Dan mi idea No Con ese pase Al ataque Ay Mierda Se me ha ido Se me ha ido El joystick Quiero 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 Cogela Vale Un segundito Mira Vale Y que la que no Me ha avanzado Bastante Con el Con el Giza No ha pitado Nada Entrada Con De las palizones Que me daban Antes Que quede El número 11 Recibe el pase Y ataca Peligrosamente Uff A ver Supongo yo Que si no cometo Muchos errores Esta temporada Debería de hacer Algo guay Algo importante Ahora A ver como no Si no respetan La 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 Que poco ¿Por qué poquito? No 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 ti o de andar con peso yo bien estos sonidos tan guay está muy bien metido que vaya a votar por mamá está con derrota y más suerte el culto a mí es culpa mía en casa tampoco para elegir las estas navidades en casa tampoco puedo elegir la cara muy sonriente y en casa no se está mal tampoco en casa no se está nada mal para joder lo monta está con derrota me ha hecho nada más 1-0 banda que el estreno si me voy siendo más pacta como he pedido voy a intentarnos fichar ahora mismo porque creo que el equipo lo tengo equilibrado porque soy muy malo pero en lo que hay la alineación no está mal o me ha sacado tarjeta roja no me fija no me importa porque tengo aquí vaya tengo ya tengo fondo de armar sacamos a este fuera de los fondos en casita ya la cosa está más equilibrado tengo que constantemente ir a por el equipo filial venga más jugar el uniforme el campo es mucho más chulo de los que yo estoy jugando también en el lanzador hay la opción de poner el estilo amiga estilo pc ms 2 y estilo moon o sea estilo luna sin con la gravedad altera a borrar o no sé yo quién jugara a eso porque no tiene mucho sentido juega eso pero yo querré ya las físicas del juego están bien adaptadas como para encima de él no solo no 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 es muy lento no quien quien está está lesionado hay alguien lesionado ahí está la gente venta están en la entorra esta jugada huele a peligro vamos vamos que me gusta quédate venga es que no va a llegar es que no va a llegar justamente la gente cordoba se está bien pero que empezamos muy bien y van muy bien y van y van a una garantía sí que me costó caro que me costó caro que no fue precisamente a la rebaja lo que pasa que lo saque lo arranque de su equipo de esta no sé a ver vamos no 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 a mi portero de millón de la barra no cuesta un millón trescientos y lo que verán mientras centro que vale vamos a la mejor inversión que he hecho bueno y bagazón me estaba yendo bien pero la mitad de los partidos no ganaría si no fuera por las paradas en la paradita hace muy bueno no voy a sufrir a ver hoy seguramente en visas acabará mal el tercer capítulo pasa que el tercer capítulo lo pusieron en realidad el segundo porque yo creo que cuando acaba a ser primero está más cerca de la muleta que lo que es luego el dibujo de la chiquilla yo me fui de la chiquilla porque sabía que estaba ahí recibe el pase y ataca peligrosamente me cago la mañana lesionado no por nada quien tengo quien tengo y ahora y tengo otro lesionado tengo un defensa vamos muy rápido esta segunda jornada moja tú solo en cuanto pueda admito una patada a ver si ingresía lesionado a ver si puedo cambiar a zon que no me lo lesioné más con ese pase al ataque claro eso como el madrid anoche a casemiro toda la temporada muerto en la mañana mierda podría haber a mi jugador no lo he hecho venga vamos a sacar la jugada venga tú solo venga vamos a intentar mantener este resultado físico vamos a cambiar la zona me parece que me van a matar vale Galvez que tengo yo aquí vamos a cambiar bueno aquí tengo a Gonzalo eso por ese y a ver a quien ponemos ahí está ahí está ya se queda tranquilo y ahora se calla ahora lo que hace falta es que no me gase capaz el tío decirme es una oportunidad para meterme un gol es una oportunidad para meterme un gol es algo asqueroso siempre va en contra mía en Maldinit como venga alegría tú solo alegría este al principio me hizo un apaño pero comparándolo con hostia en serio pero que cojones tengo por aquí alguno si no tengo un este que es grima venga grima siempre me hace un buen apaño pero de que coño va si lo he lesionado me ha callado la boca me ha callado la boca alegría me ha callado la boca se ha esforzado el tío me ha quedado esa de afuera no la coja coño el 6 es tonto no la coja vale bueno por lo menos hemos empezado no hemos empezado tan mal una derrota y una victoria eso está estupendo y no hemos jugado hemos jugado mejor que el cartagena digo yo a ver a ver 61% el 9 intento de gol 8 dentro de la portería bueno estupendo estupendo ha sido un buen partido lástima lástima el primero que el penalti a ver Iván Azón está muerto de la bañera por nada pues ponemos Alex alegría podemos poner Sergio Castel vamos a poner alegría no a ver si Sergio Castel va mejor que cuando pone eso significa que es probable que se lesione o sea tener más 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 porcentaje de de que se lesione a ver Darío Doric bueno yo no recupero a nadie tenía otro fuera de la convocatoria pero este que le le han sancionado con dos partidos contra vale pues bueno pues venga Fran Grima no va bien Fran Grima me cacha la verdad es que necesito medio centro necesito voy a intentar antes de jugar fichar a un medio centro Alejandro Galvez o por Ruman González y un defensa creo que es lo mejor que puedo hacer vamos a intentar ver que hay de forma así que tenemos Sergio Ruiz de las palmas o Rodri pero eso es caro tío me cago de leche a ver si lo ofrezco un delantero para los que no me gustan quizás si lo ofrezco 430 pero es que me arriesgo en la temporada ahí todo el rato no puedo fichar es que no puedo fichar tengo que fichar algo más barato al medio centro es un típico en eco hunda barrena pase control y va bien de cabeza pero no me interesa quiero alguien que Luis Muñoz por aquí está muy largo contigo está más cara por aquí aquí la dorada esta es rápido tiene control y regate pase regate y control Richard Newden 180 es la presión más potable pues a ver y defensa vamos a buscar defensa también estoy pobre no a ver agüero hostia un millón 300 pero bueno pero bueno pero bueno la espalda de praga hostia van der winden tiene buena pinta vale 100k es que para fichar eso me quedo con la gente del filiado vale vamos vamos a intentar esta temporada sacar a alguien con la gente